y lo recibimos con un fuerte aplauso al señor Sebastián Giovanelli ¿Cómo andás Sebastián? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien tranquilo Como siempre con esta cuarentena Exactamente Exactamente Pero bien, con fuerza, con ganas ¿Cuándo empezaste con esto de carnaval? ¿Cuándo empezaste con esto de la televisión? ¡Carnaval! ¡Me querés matar! Empecé Me equivoqué Tranquilo, tranquilo Sé que venís de ese palo y te vamos a morir Empecé En el Haciendo televisión En realidad Haciendo televisión Periodista Empecé en el 2009 En Canal 10 Pues en realidad Primero empecé en el TCC Haciendo partidos En Mundiales Un 20 Y un día Facé un comentario En Canal 10 Y un productor Me invitó Y bueno Participé Y ahí empecé De a poco Pero en realidad En televisión Lo primero que hice Fue comerciales Cuando era adolescente Cuando tenía 16 17 años Hice algunos comerciales De determinadas marcas Y ya Esa fue mi primera experiencia En televisión Claro, claro También empezaste También estuviste por la radio ¿Verdad? Sí En radio empecé En el 1998 Hace un montón Hace 22 años ¿En algún programa? ¿En cuál programa? Sí Trabajaba En la 44 Que hoy es Hoy es Emisora Para hoy es 1410 1410 años En aquel momento Era emisora del siglo Y empecé En un programa Que se llamaba Tribuna del siglo Que convicía Álvaro Recova El querido Gordo Recova Que es el gran animador Del centro de verano Que la parra está flaco Que es el más gordo Y empecé con él Ahí con un equipo Divino Que tenía Daniel Omer A Jorjito Bairi Que está Marcelo Costanzo Un crack Que ya no trabaja Más en radio Alejandro Álvarez Que está en España Un amigo también Que me llegó a Esports En 2002 Bueno Estaba un grupo Estos, Tacho Campos Un montón de gente Que lograba En esta radio Y el cabello Recuerdo Y el cabello Me recuerdo De mucho cariño Claro, claro También ¿Qué nos podés contar De lo que pasó Por lo que hablaste Hoy Hace horas En la escuela Del regreso A las aulas Bueno La verdad Que en el ambiente Hay una versión Muy fuerte Que dice Que las escuelas Seguramente Van a empezar A fines de mayo Hasta ahora Es un rumor No es oficial Lo Funcionarios De la educación Privada Lo saben Pero no lo tienen Confirmado Los directores De los colegios Privados Lo saben Pero no lo tienen No te veo Ahora sí Para que las clases Sean Lunes, martes Jueves y viernes Que haya grupos Que vayan Lunes y jueves O sea La mitad del grupo Que se partan Los grupos en dos Y vayan La mitad del grupo Lunes y jueves Y la otra mitad Martes y viernes Que se usen Los miércoles Los fines de semana Para desinfectar Los centros de estudio Eso es hablando De la educación Privada Y yo entiendo Que no va a empezar La educación Privada Si no Empresa La pública Y lo que me dijo Hace un ratito El presidente De una de las Asociaciones De colegio privado Es que Lo que a ellos Les dijeron Desde el codicén Es que el presidente De la república Así como un día Dijo en conferencia Que empezaban Las escuelas rurales Va a anunciar Oficialmente El inicio de las clases En Panamá Urbano Por tanto Hay que esperar Hasta que no lo diga La calle No va a pasar Pero bueno Aparentemente Como te digo Hay una gran versión Y es fuerte De que sería La última semana Claro, claro Por lo que me estás diciendo De eso Que posiblemente Estén De lunes De lunes Martes Y después jueves Viernes Las escuelas Vamos a ver Esa sería la idea Pero vamos a esperar A ver que Que dicen Las autoridades ¿No? Esa es una ciencia sanitaria De eso va a participar En el Museo de Salud Pública Seguro Conjuntamente Con el Consejo de Ejecutivo Y el Presidente Para ver Que se puede hacer En el indicado Claro, claro Seba Claro También estuviste Apoyando Con la Cámara De Canal 10 Fuiste para Para las Ollas Populares Sí Hemos estado En un montón De esos populares En diferentes Congrentes En diferentes Ediciones Desubrayados Y la verdad Que hemos conocido Gente maravillosa ¿No? Que ocupa Gran parte De su vida A servir Al otro Creo que eso Es lo más Valorable Además de Todas las Los grupos De amigos Que se han armado Como la Panaza Azul Como Somos Acción Un montón De grupos de amigos Que se han Digamos Armado Y organizado Para ayudar a gente Lo importante Acá es Que la gente Que de pronto Deja momentos De su familia Para Ayudar A los Para servir Los barrios Grupos de amigos Que cocinan Para el resto La verdad Que Creo que Esta Situación De pandemia Me ha Me ha dado Es el privilegio De conocer gente Y es raro Porque en realidad Estamos hablando De que Sería Un Un aislamiento Que se permite Conocer gente Es medio contradictorio Pero es lo que me pasó A mí Porque Por mi profesión No me pude aislar Si Me estoy manejando De mi casa Al trabajo Y de trabajo A mi casa Excepto algún mandato Que tengo que hacer Como todo Para comer Para pagar Lo que me da cuenta Pero La realidad Es que A mí El aislamiento El confinamiento Me ha permitido Conocer gente Muy valiosa Que Me va a quedar Para siempre Desde el punto de vista De ese aspecto Solidario Que va saliendo De los barrios Más humildes De Uruguay Y de los queridos Que se está viviendo Bueno Seba Si querés Te sacamos De esta nota Muchas gracias Agradecerte Por esta nota Que me haya contado Todo De la televisión De la radio Y de todo Lo que es la actualidad De esto De lo que estamos Viviendo Te mando un abrazo De Giovanni Muchísimas gracias Por la invitación Te agradezco De corazón Que me has invitado A participar En tu vivo Y sobre todas las cosas Te felicito Por el trabajo Que haces Siempre en las redes Y siempre buscando La noticia Así que Está bueno Que gente joven Como Emprendedora Te mando un abrazo Grande Y buenas noches Chau chau Claro Claro Seba Muchas gracias Y Nos vemos Mañana Con Canal 10 Mañana Seguir Con esto Con el Canal 10 El Canal Uruguayo Con subrayado A las fotos A las chiquilinas De la tarde en casa Sí señor Chao Nos vemos Seba Señores y señores Estuvo Conmigo Con nosotros El señor Sebastián Giovanni Hablando Del periodismo En la televisión En la radio Y lo que es la actualidad Es lo que estamos viviendo Así que Nos reencontraremos Mañana O otro día más En entrevista Con Giovanni Con otro invitado O con otra invitada De los medios O de los cantantes De la música Así que Nos reencontramos Esta nota la pueden ver A través de Facebook Y por YouTube También va a estar colgado En Instagram TV Nos reencontramos a todos Muchas gracias Que descansen A cuidarse Les deseo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video